Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar respecto de cómo vender a los altos ejecutivos. Un libro de Nicholas Reed y Stephen Bristitz. Este libro habla de cómo vender a los altos ejecutivos, porque es diferente venderle a alguien regular que venderle a alguien que tiene muchísimo dinero. Señores, ¿cómo le vendemos a personas que tienen dinero? ¿Alguna vez te has acercado a esas personas y te das cuenta que es diferente venderle a altos ejecutivos, venderle a personas con mucho dinero que venderle a personas regulares? Pues bueno, eso es el Club de la Mente. Espero que te esté gustando este programa. El reto, el reto, señores, es hacer mil libros en mil días. Leer mil libros en mil días. De hecho, tenemos una gira, una súper gira en este año 2018 que se viene. Vamos a estar en Perú, vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Estados Unidos, señores. Vamos a estar en España este año. Probablemente también vamos a estar en México, Colombia y Ecuador. Siete países, un año. Vamos a llegar hasta el episodio 800. Sí, 800 del Club de la Mente en este año 2018. Señores, de esto vamos a hablar, de cómo hacer ventas a los altos ejecutivos. ¿Quieres aprender a hacerlo? Déjalo en los comentarios y comparte la transmisión. Dime, yo quiero aprender a venderle a personas con dinero. Te voy a dar buenos, buenos tips, increíbles tips que te van a servir muchísimo. Si quieres aprender a venderle a personas con dinero. Señores, ¿quieres tener dinero? Asegúrate de venderle a los que lo tienen. No le vendas a los que no lo tienen, porque no te pueden dar. No tienen dinero, no pueden darte dinero. Véndele a personas con dinero y vas a ver cómo te va mejor. Bueno, vamos a enviar saludos rápidamente. Diego Zulán, ¿cómo estás? Qué gusto volver a saludarte. Rufino, Karin, Daniel, Marcelo, Ros, Edmundo, Deryan, Irving, Gregory, Carlos, William, Víctor, Carlos Alberto. ¿Cómo estás? Martín. Bueno, señores, de eso veremos en esta noche. ¿Qué les parece? ¿Cómo venderle a personas con dinero? Técnicas iniciales y fundamentales. Primero, a la gente con dinero y a toda la gente, la verdad, no les gustan los vendedores. Personas que están ofreciendo todo el tiempo como vendedores. Le gustan los asesores de confianza. Fíjate, es muy diferente ser un vendedor a ser un asesor de confianza. Un asesor de confianza se gana tu respeto, se gana tu confianza, tiene empatía contigo y te demuestra que te quiere ayudar. Eso es lo primero. Si quieres ser un super vendedor de personas élite, demuestra a la gente que le quieres ayudar. Y entonces te van a prestar atención las personas con más dinero. Bueno, ese es el primer tip. Sé un asesor de confianza y no simplemente un vendedor. Segundo, segundo, tienes que estar donde están las personas con dinero. Eso fue algo que yo aprendí, ¿qué te digo? Hace unos tres años aproximadamente, cuando yo por primera vez, bueno, no, hace más, hace más, hace unos seis años. Pero cuando yo realmente lo entendí fue hace unos tres años. Cuando yo vi por primera vez que dije, bueno, ya logré algunos resultados financieros, ya tengo una buena vida, perfecto, tengo un ingreso del 1% de la población en el mundo y ahora qué hago, ¿no? Y dije, ok, entendí. Luego de que me invitaron, de hecho, lo entendí cuando me invitaron a la casa de unos amigos que ellos tenían un helipuerto dentro de su casa, ¿sí? Regular, yo tenía los mismos amigos que cuando era, cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 años y me invitaron a un lugar donde había helipuerto dentro de la casa. Primera vez que hubo una casa que tenía helipuerto adentro, en el jardín de la casa, aterrizaba un helicóptero. Y precisamente, ¿no? Y esto fue en Estados Unidos y yo dije, ah, mira, ya sé cuál es el siguiente nivel, buscar a personas con dinero, relacionarme con personas que realmente tienen buenos ingresos. De tal manera que podamos hacer negocios en conjunto, de tal manera que podamos compartir las ideas, de tal manera que podamos hacer grandes estrategias en conjunto. Entonces, el segundo consejo es, está donde están las personas con dinero. Primero, tienes que ser asesor de confianza y no vendedor. Segundo, tienes que estar ahí donde están las personas con dinero. Y ya lo dijo Aristóteles Onassis, dijo, si yo tuviera, fuera pobre y tuviera que volver a rehacer mi fortuna, un hombre multimillonario, lo que haría, aunque tuviera que realizar trabajos manuales, dice, o sea, agarrar el campo o algo por el estilo, ahorraría dinero y por lo menos una vez al mes me iría a un lugar donde están las personas con dinero a ver si les aprendo algo. Entonces, la segunda lección de la noche, señores, es ve dónde están las personas con dinero. Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Dónde crees que puedes encontrar a estas personas? Si quieres aprender a venderle a personas con dinero, necesitas saber en dónde están. ¿En dónde crees que los puedes encontrar? Déjamelo aquí en los comentarios. Pasen por Chile en la gira, dice Martín. Sí, señores, vamos a estar en la gira enseñándoles a vender miles por Facebook. Miles por Facebook. Y les digo algo muy importante, es que vamos a estar, podemos considerar Chile, de hecho, si hay suficientes. ¿A quién le gustaría que fuéramos a Chile? ¿A dónde te gustaría que llegáramos en este año 2018? ¿Te gustaría que fuéramos a Perú? ¿Te gustaría que fuéramos a Ecuador? ¿A Estados Unidos? ¿A qué ciudad en Estados Unidos? ¿A España? ¿A qué ciudad en España? ¿Te gustaría que fuéramos a México? ¿A Colombia? Ecuador, dice. Prepárense, señores. Estamos planeando a ver si vamos a Ecuador en este año. Esa es una fecha no confirmada. Las únicas fechas confirmadas, sí o sí, son Argentina, son Estados Unidos, España y Perú. Estos son 100% confirmados. Pero puede ser que veamos a México, Colombia y Ecuador. Y por ahí están diciendo Chile. Pero bueno, señores, gracias. Qué buena energía, dice. Gracias, señores, a todos ustedes. De eso se trata, señores. ¿Dónde podemos entonces encontrar a personas con dinero? Déjenlo en los comentarios. No veo comentarios sobre ese tema. Probablemente algunos de ustedes no saben cómo encontrar a estas personas. Pero definitivamente, de hecho lo dijo este señor Jordan Belfort. Si a mí me tiran al excusado, yo voy a salir con un diploma de profesional en excusados. Sí, voy a salir con un certificado de profesional en excusados. ¿A dónde están esa gente con dinero? Dice Aldo. Bueno, respóndanme, por favor. ¿Cuándo es la fecha de Argentina? Mayo 2. Marcelo, anótalo. Mayo 2. Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí conectado. Mañana nos vemos en el Mastermind. Mastermind de dinero, señores. De eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, ese es el segundo consejo. Acércate a las personas con dinero. Son blancos por detrás porque tienen mi rostro, como puedes ver, José Luis. Tienen mi rostro. Son para recordarme que tengo que trabajar. Los obsequio en mis conferencias como una motivación adicional para cada uno de ustedes. Pero bueno, sigamos entonces con más ideas al respecto de cómo encontrarnos con personas con dinero. Y lo más importante, cómo ofrecer productos y servicios. Te voy a decir el punto número 3, que considero es el más importante de todos. Si tú quieres venderle a altos ejecutivos o a personas con dinero, el punto más importante de todos es tener un buen producto. Tener un buen producto y poder demostrarlo. Esa es la parte más importante. Porque una persona con dinero no es una persona tonta. Por eso tiene dinero. Ya la famosísima historia de esta chica que dijo, quiero vivir, no sé si la has escuchado. Quiero vivir en un, te lo voy a leer, te lo voy a leer más bien. Chica pregunta a 500 mil dólares, Nueva York. Vamos a ver, te voy a leer esta historia para que veas qué gracioso. ¿Será que la encuentro o no la encuentro? Si no te la cuento yo rápidamente. Aquí está, ya la encontré. Muy simple. Para que veas por qué necesitas realmente un producto de altísima calidad. Un producto de altísima calidad y poder demostrar que tus productos funcionan. Poder demostrar que tus cosas realmente sirven. Saludos a toda la gente que está ahí conectada. Gracias. Si tienes preguntas, si quieres hacer comentarios, si quieres hacer chistes, si quieres burlarte, si quieres decir que nos, que quieres aprender de nosotros, con todo el gusto del mundo. Para eso estamos, señores. Para lo que tú quieras. Aquí estamos mostrándonos frente a ustedes. Entonces, fíjate. Publicó un mensaje buscando un marido millonario y un millonario le respondió de forma genial. Mira. Una mujer publicó un mensaje en el portal financiero de un diario de Estados Unidos, pidiendo consejos sobre la manera idónea de encontrar un nuevo marido millonario. Presta muchísima atención a la historia porque vas a aprender por qué necesitas comprobar que eres capaz cuando enfrentas a una persona con dinero. No son tontos. No son tontos. Apréndentelo. Sí, Gonzalo. Apréndanse. Esto es una transmisión fenomenal. Ojalá que alguno de ustedes entienda algo y lo aplique, porque van a poder ganar muchos de estos, muchos bebés de estos, si lo aplican de verdad. Entonces, fíjate. Una mujer publicó un mensaje en el portal financiero del diario de Estados Unidos pidiendo consejos, ¿no? De cómo podía encontrar un marido. La situación ya de por sí es de risa, dice. Pero la respuesta fue muchísimo mejor. Este mensaje fue el que escribió la mujer, dice. Soy una chica hermosa, yo diría que muy hermosa, de 25 años, bien formada y tengo clase. Dice. Quiero casarme con alguien que gane mínimo medio millón de dólares al año. Fíjate. ¿Tienen en este portal algún hombre que gane 500 mil dólares o más? Quizás las esposas de los que ganen eso me puedan dar algunos consejos. Empezó a preguntar la señorita. Estuve de novia de hombres que ganan 200 a 250 mil dólares, pero no puedo pasar de esto, dice ella. Y 250 mil no me van a hacer vivir en Central Park. Conozco a una mujer, fíjate, de mi clase de yoga, que se casó con un banquero y vive en Tribeca. Y ella no es tan bonita como yo, ni es inteligente. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo que yo no hice? ¿Cómo puedo llegar al nivel de ella? Y entonces aquí responde el millonario. Ella estaba preguntando cómo encuentro un marido millonario para que me mantenga y viva en Central Park. Y no quiero que se ofendan aquí las chicas, pero bueno, esa es la historia. Leí su consulta con gran interés, dice el millonario. Pensé cuidadosamente en su caso e hice un análisis de la situación. Primeramente, no estoy haciéndole perder el tiempo, pues yo ganó más de 500 mil dólares al año. Aclarando esto, considero los hechos de la siguiente forma. Lo que usted ofrece, visto desde la perspectiva de un hombre como el que usted busca, es un pésimo negocio. He aquí los por qué. Dejando los rodeos de lado, lo que usted propone es un simple negocio. Usted pone la belleza física y yo pongo el dinero. Propuesta clara, sin recovecos, dice. Sin embargo, existe un gran problema. Con seguridad, su belleza va a decaer. Y un día va a terminar. Y lo más probable es que mi dinero continúe creciendo. Así, en términos económicos, usted entonces es un activo que sufre depreciación. Y yo soy un activo que rinde dividendos. Usted no solo sufre depreciación, sino que como hasta es progresiva, aumenta siempre. Aclarando más, usted tiene hoy 25 años y va a continuar siendo linda durante los próximos 5, máximo 10 años. Pero siempre un poco menos cada año. Y de pronto, si se compara con una foto de hoy, verá que ya está envejecida. Esto quiere decir que usted está en alza en la época de ser vendida, no de ser comprada. Usando el lenguaje de Wall Street, quien la tiene hoy debe tener en una trading position. Posición de comercializar. Y no en buy and hold, comprar y retener. Que es para lo que usted se está ofreciendo. Por lo tanto, todavía en términos comerciales, el casamiento, que es un buy and hold, con usted no es un buen negocio a mediano o largo plazo. Pero alquilarla puede ser en términos comerciales un negocio razonable. Que podemos meditar y discutir usted y yo, dice. Yo pienso que mediante certificación de cuán bien formada, con clase y maravillosamente linda es, yo, probablemente futuro locatario de esa máquina, quiero lo que es de práctica habitual, hacer una prueba, o sea, un test drive, para concretar la operación. En resumidas cuentas, como comprarla es un mal negocio, por su devaluación creciente, le propongo alquilarla por el tiempo en que el material esté en buen uso. Esperando noticias suyas, me despido cordialmente. Un millonario, que por eso es millonario. Fíjate, aunque la historia es un poquito cruel lo que dice, pero realmente representa como una persona financieramente inteligente piensa con respecto a las cosas. Si tú quieres venderle a alguien de alto nivel, vas a tener que presentarle una propuesta específica. Y no estar diciendo tonterías y un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Yo en muchas ocasiones me he sentado con personas que tienen muchísimo dinero a hacerle propuestas de negocios y siempre y en cada ocasión tienes 5 o 10 minutos para poder hablar con esas personas y te preguntan cosas específicas. Cosas específicas, números, estadísticas. Te ven a los ojos y te dicen, pero tú cómo sabes de esto, explícamelo, porque si no me lo explicas no entiendo. Si, cuando tú te sientas con alguien que tiene dinero, no quiere escuchar historias, no quiere escuchar la parte emocional, no quiere escuchar nada de eso. Quiere escuchar estadísticas, números y cómo podemos hacer que esto funcione. ¿Quieres entonces venderle a personas con dinero? Aprende a hacer propuestas específicas, cortas, directas al punto y que provean un resultado interesante. De eso estamos hablando hoy, señores. De cómo venderle a personas con dinero. Y sabes qué, a las personas sin dinero también puedes hacer eso. También puedes hacer exactamente eso. ¿A quién le gustó la información? Vamos a ver, dice por ahí, Turca, ya no me llegan tus mensajes, perdí todos los números. ¿A qué te refieres, Turca? Eh, saludos, Arturo, desde Perú, dice Juliana, Michelle, Marina. ¿Cómo hago para vender tus productos por Clickbank? Mándame un mensaje. Quien quiera ganar comisiones con nuestros productos, mándame un mensaje. Quien quiera hacer de esto, yo reparto de estos todo el tiempo, de hecho. Solo que de los dólares de Estados Unidos, ganancias. Pero necesitamos, necesitamos entregar precios. Y necesitamos que promuevan realmente nuestros productos y servicios. Mándame un mensaje a la fanpage y te respondo. Dame un ejemplo, dice Martín, específicamente de cómo hacer una propuesta específica. Te comento, por ejemplo, yo todos los años me reúno con un amigo, es un consultor. Hacemos una reunión de Mastermind, solo él y yo, una vez al año, aproximadamente en enero o febrero. Ya lo voy a contactar para que hagamos la reunión este año. Lo estamos diciendo desde hace unos tres años. Entonces, él factura por lo menos un millón, por lo menos un millón de dólares anuales. Y yo me siento con él y le presento mis ideas de negocio. Y él decide en cuáles ideas quiere involucrarse. Y nunca en la vida yo le he presentado una idea en donde yo le digo, bueno, es que fíjate que lo que yo quiero es ayudar a un montón de personas para que sean felices, para que alcancen grandes resultados en la vida, para que puedan sentirse plenos, para que puedan sentir que son más felices, eficientes y etc. Yo a mí nunca, nunca le he presentado un proyecto de esa manera, aunque eso es lo que yo pueda estar pensando. Porque es la realidad, el Club de la Mente lo hago para inspirar a personas, para llegar a miles de personas en el mundo, para que se sientan mejor, para que se sientan más felices, para que puedan implementarlo y tener resultados en su vida. Pero lo que él quiere escuchar como un hombre de negocios es, perfecto, cuántas transmisiones vas a hacer, a cuántas personas vas a llegar, cuánta gente vas a mover en tus redes sociales, qué vas a vender, a qué precio, cuál es tu rentabilidad sobre ese producto y cuál va a ser tu ganancia anual. Cuáles van a ser tus ventas, cuáles son tus costos, cuál es tu ganancia, cuál es tu metodología para atraer tráfico y por qué vas a atraer esa cantidad de tráfico hasta tu sitio web. Entonces, cuando tú reduces a números un negocio, tienes clarísimo cómo va a funcionar, cómo va a operar. Ahora, uno de mis mentores dice, acuérdate, el dinero, así como en el amor, el lenguaje son los abrazos, así como en la lingüística, en la filosofía, el lenguaje son las palabras, en los negocios, los números son el lenguaje, los números, las estadísticas son el lenguaje. Ahora, ¿quieres venderlo a personas de alto nivel? Aprende a presentarle cosas precisas y específicas. Espero que te haya servido el consejo. Carlos dice, te dedicarás solo a mis productos. Fantástico, entonces mándame un mensaje a la fanpage. Si verdaderamente, porque una cosa es lo que yo digo, bueno, estoy motivado, sí, estoy motivado, cualquiera está motivado, pero si verdaderamente quieres ganar dinero con nuestros productos, de hecho, señores, voy a sacar una promoción esta semana y todo el mes probablemente, te voy a dar 100 dólares por semana, 100 dólares de regalo, no de estos, de los que tienen a Benjamin Franklin aquí, los de Estados Unidos, 100 dólares por semana a las personas que alcanzan metas de ventas promoviendo nuestros productos. ¿Qué te parece eso, Carlos? Pero mándame un mensaje y todas las personas de ustedes que quieran aprender a promover productos como afiliado, generar ingresos adicionales. ¿Qué es ingresos adicionales? Quizás 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000 dólares mensuales adicionales, promoviendo productos como afiliado, productos digitales, no multinivel, ni invitando a tu mamá y tu papá y a tus hermanos, ni nada de eso. Si tú quieres ganar, no sé, 100, 300, 500, 1000, 3000 dólares mensuales promoviendo productos nuestros como afiliado, déjame comentarte que tengo una opción para ti y te pido que me mandes un mensaje a Fanpage y que pidas una llamada con uno de nuestros asesores, porque lo que voy a hacer es que voy a darle 100 dólares por semana a las personas que alcancen ciertas metas de ventas. 100 dólares por semana, imagínate. Además de tus comisiones, obviamente. Digamos que tú vendes 1000 dólares por semana, tú vendes 4000, te ganas 2000 dólares en comisiones, pero además yo te voy a dar 1, 2, 3 y 4. 400 dólares extras por mes, 100 en la semana 1 si logras la meta, 100 en la semana 2, 100 en la semana 3 y 100 en la semana 4. 400 dólares adicionales a los 2000 dólares en comisiones que tú vas a hacer, si vendes por lo menos 1000 dólares cada semana. Entonces, cada semana que tú vendas 1000 dólares, yo te voy a dar 100 dólares adicionales. ¿Quién quiere ser el primero en ganarse estos bonos? Yo sé que muchos, ¿por qué hago esto? Porque sé que muchas personas en Latinoamérica no se ganan ni esto. Cuatro, 400 dólares al mes. ¿Quiénes ganan más de 400 dólares al mes? No me lo digas, pero puede ser que tú no. ¿500? ¿Quién se gana aquí más de 500 dólares al mes? Te voy a hacer una estadística. 50% de las personas en Latinoamérica ganan esto para abajo. ¿Cómo se puede hacer? Mándame un mensaje a la fanpage. Si no, no te podemos explicar. Pide una llamada con una asesora, ella te va a explicar cómo puedes promover nuestros productos como afiliado. Dile, ¿qué va a promover los productos de Gabriel como afiliado? Dame una llamada de asesoría. 15, 20 minutos, ella te explica cómo puedes hacerlo. O él te explica, depende de qué asesor elijas. Entonces, 50% de Latinoamérica no se gana esto. 50%. 50% de Latinoamérica se gana esto. 50% de todas las personas en Latinoamérica se ganan 300 dólares al mes. No sé las estadísticas que siguen, pero sé que 80% de la población en Latinoamérica gana menos de 500 dólares al mes. ¡Qué locura! Yo no sé cómo se hace eso. ¿Cómo puedes vivir con menos de 500 dólares al mes? Y digamos que voy a sacar más. Voy a sacar más. 5, 6, 7, 8. Yo creo que el 90% de la gente gana menos que esto. 90% de la gente gana menos que esto. 800 dólares. ¿Qué mil dólares? 95% de la gente en Latinoamérica gana menos que eso. ¿Cómo hacen para mantener a cuatro hijos, a dos hijos, a tres hijos, a ellos solos? Es imposible, señores. Por eso, necesitamos aprender metodologías más inteligentes para generar ingresos. Necesitamos aprender metodologías más efectivas para generar ingresos. Una de ellas es el marketing de afiliados. Nosotros te lo podemos enseñar, nosotros te lo podemos compartir. Te pido que me mandes un mensaje a la fanpage, a la página de fans, y que me escribas diciendo, quiero una llamada de asesoría. En esa llamada te van a explicar cómo puedes formar parte de nuestro equipo y generar ganancias semanales, diarias y mensuales. Si tú así lo decides. Bueno, señores, un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La segunda, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos tus sueños. Un abrazo para todos. Si tú estás en Perú, ya casi vamos a estar por allá. Si tú estás en Perú, puedes reservar tu lugar en noviembre y tienes 50% de descuento. Si tú reservas tu lugar en noviembre para el evento de Perú, puedes obtener 50% de descuento. Si tú lo reservas en diciembre, tienes un precio especial también, no 50%, es como 40% de descuento. Y si tú lo reservas en enero, vas a tener que pagar el precio normal. Así que si estás en Perú y quieres asistir a la conferencia cómo vender miles de dólares con Facebook, tienes que inscribirte ya mismo. Mándame un mensaje a la fanpage para poder reservar tu lugar y aprovechar el 50% de descuento solo durante noviembre. No vas a vender en diciembre y decirme, ay, dame el descuento. No se puede. Hay otro descuento, pero no es el mismo. Un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima ocasión. O sea, mañana. Esto es Club La Mente. Hasta la próxima. Chau.